Todos contamos. Nadie. Una persona está en la cama contando los latidos de su corazón. Se pregunta cuántas personas estarán mirando las mismas estrellas en ese mismo instante. Dos. Dos personas de excursión por el bosque. Una dice algo que la otra recordará el resto de su vida. Tres. Tres personas en un podio. A dos les parece magnífico haber quedado entre los tres mejores. Cuatro. Cuatro personas en un grupo de música. Una es gemela. Otra está pensando en el regalo de cumpleaños de su hija. Y otra se lesionará dentro de poco. Cinco. Cinco personas de una familia. A tres les encanta leer. Una tiene un amor secreto. Seis. Seis personas en un ascensor. Una tiene miedo de perderse algo. Dos se sienten solas. Siete. Siete personas en una rueda de reconocimiento. Cuatro nunca han hecho nada malo. Todas tienen miedo de ser señaladas. Ocho. Ocho personas en una clase de gimnasia. Todas tienen miedo de que las elijan las últimas para el equipo de vóleybol. Una tiene muchas ganas de que llegue el cumpleaños de su hermana. Nueve. Nueve personas haciendo cola. Dos tienen que tomar decisiones importantes. Una está a punto de sufrir una decepción. Otra tiene muchas ganas de ir al cine con su hijo. Diez. Diez personas en una peluquería. Una va a ir a una fiesta. Otra emprenderá un largo viaje. Y otra tiene una idea de negocio. Once. Once personas en un equipo de fútbol. A diez les gusta jugar a fútbol. A una le angustia ir a la escuela. Doce. Doce personas en una fiesta de cumpleaños. Dos piensan que el tiempo pasa volando. A una le parece que su cumpleaños queda demasiado lejos. Trece. Trece personas en un curso de dibujo. Doce se olvidan de todo lo demás mientras dibujan. Pronto uno será padre por primera vez. Catorce. Catorce personas en una montaña rusa. Ocho se lo están pasando bomba. Una no repetirá la experiencia. Quince. Quince personas en un entierro. Trece están de luto. Dos correrán un maratón pronto. Dieciséis. Dieciséis personas haciendo trabajos voluntarios. Una está molesta con las que no colaboran. A otra le encanta hacer que las cosas crezcan. Y otra se pone cabeza abajo quince minutos al día. Diecisiete. Diecisiete personas en la sala de espera de urgencias. Una desea estar recuperada antes del carnaval. Nueve están frustradas porque tendrán que esperar un buen rato hasta que sea su turno. Cuatro tienen miedo. Dieciocho. Dieciocho personas en una biblioteca. Una se pregunta cuántas historias hay en ese lugar. Dos no solo encuentran libros. Diecinueve. Diecinueve personas en un edificio de oficinas. Diez trabajan allí. A una le hacen un encargo. A otra le dicen que el futuro pinta mal. Veinte. Veinte personas en una clase de historia en la escuela. Una piensa en todos los que han vivido antes de nosotros. Otra ha perdido el peluche de la clase. A una le angustia el entrenamiento de fútbol. Otra presidirá el gobierno. Veintiuno. Veintiún personas jugando al escondite. Una se ríe demasiado alto. Otra está haciendo el pino. A otra no la habrán encontrado cuando llegue la hora de acostarse. Veintidós. Veintidós personas en un bloque de pisos. Dos han hecho algo ilegal. Una trabaja en una cárcel. Otra tiene la manía de acumular cosas. Y otra lleva ocho años sin salir de casa. Veintitrés. Veintitrés personas en una cárcel. Dieciocho han hecho algo ilegal. Todas anhelan salir. Una recibirá ayuda de su mujer para fugarse. Veinticuatro. Veinticuatro personas en un mercadillo. Una encuentra la solución a un problema. Otra compra algo de lo que ya tiene de sobra. Dos compran cosas que utilizarán para los disfraces de carnaval. Veinticinco. Veinticinco personas en un carnaval. Veinticuatro se han disfrazado de algo que les interesa. Dos olvidan que son tímidas cuando se disfrazan. Una no va disfrazada. Veintiséis. Veintiséis personas en un supermercado. Una está robando. Otra se está inspirando. Dos compran ingredientes para un pastel. Veintisiete. Veintisiete personas en una exposición de arte. Una es el artista. Otra está teniendo una experiencia reveladora. Dos se conocieron en la biblioteca. Veintiocho. Veintiocho personas en un concurso de pastelería. Las diez mejores ganarán entradas para el cine. La ganadora recibirá dos billetes de avión al destino que quiera. Veintinueve. Veintinueve personas en una asociación para personas que solo visten de rosa. Una está pensando en darse de baja. Otra se dirigía a un cursillo para superar el miedo a volar, pero se ha equivocado de sitio. Y otra trabaja de taxista. Treinta. Treinta personas en un parque. Una hace el pino por primera vez. Dos no habían estado nunca en un parque. Nadie ve que se está cometiendo un delito. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco personas en medio del tráfico. Dos están huyendo. Una hace una cosa peligrosísima. Otra sueña con tener un coche más grande. Cincuenta. Cincuenta personas en un centro comercial. Una tiene grandes sueños. Otra tiene miedo de que su negocio quiebre. Dos están preparando un acontecimiento importante. Sesenta. Sesenta personas en una boda. Una atrapará el ramo de la novia. Otra preferiría estar en otro lugar. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco personas en un encuentro de gemelos. Dos no habían ido nunca a un encuentro de gemelos. Tres no son gemelas. Cuatro se enamoran. Setenta y cinco. Setenta y cinco personas en un maratón. Uno ha ganado la lotería y solo corre porque está contento. Dos son hermanas sin saberlo. A una le gusta ir a bodas y entierros de desconocidos. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco personas en el cine. La película hace que una de ellas vea el mundo con otros ojos. A tres les parece aburrida. Una volverá a ver la película dentro de 82 años. Noventa. Noventa personas en una ceremonia de entrega de premios para artistas. Cinco reciben premios. Cuarenta tienen envidia. Una siente alivio por estar viva. Cien. Cien personas en el patio de una escuela. Pronto una se caerá y será daño. Otra desarrollará una vacuna que salvará millones de vidas. Cien treinta y cinco. Cien treinta y cinco personas en un aeropuerto. Diecinueve echan de menos su casa. Una va a perder el vuelo. Otra se encontrará con su familia por primera vez. Y otra viaja contra su voluntad y no volverá nunca. Doscientos. Doscientas personas en una playa. Una ha leído que hay tantas estrellas en el universo como granos de arena y en la tierra. Dos están angustiadas porque no encuentran a sus hijos. Cuatrocientos. Cuatrocientas personas en una manifestación. Una quiere aprender a leer. Otra necesita una operación importante. Una quiere un telescopio. Y otra anhela tener un amigo del alma. Todas quieren un mundo mejor. Mil. Mil personas observan un gran cometa que no volverá a pasar cerca de la Tierra hasta dentro de dos mil quinientos treinta y tres años. Muchas se preguntan si hay vida en otros planetas. Ninguna está del todo segura de cuál es el sentido de la vida. Siete mil novecientos millones. Siete mil novecientos millones de personas en el mismo planeta. Cada una tiene su propia historia, siempre única. Todas cuentan. Todos contamos. Una eres tú. ¿Puedes contestar a estas preguntas? ¿Quién eres? ¿Quién sabe más cosas de ti? ¿Qué tienen en común todas las personas? ¿Qué es lo que más cuenta en su vida? ¿En tu vida? ¿El mundo es grande o pequeño? ¿Qué crees que pasa cuando nos morimos? ¿Qué es cierto? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Cuánto sabemos en realidad los unos de los otros? ¿Cuál crees que es el sentido de la vida? ¿Qué hay fuera del espacio exterior? ¿Qué hay fuera del espacio? ¿Qué hay fuera del espacio exterior? ¿Qué hay fuera del espacio interior?